Hola Budokas, hoy hablaremos del que posiblemente fue el guerrero más duro de Okinawa. Sus entrenamientos consistían en golpear el makiwara y todos los objetos duros que se le pusiesen por delante, mover y levantar grandes piedras para incrementar su fuerza y agilidad. Estamos hablando del gran Choki Motobu. Soy David Sánchez y este es mi canal, David Sandojo. Comencemos. Motobi Choku fue un karateka okinawense que nació en el año 1870 en Akahira, Suri, Okinawa. Nacido descendiente directo de la familia real okinawense, tuvo la mala suerte de nacer el tercero. Eso supuso que no recibiese la educación intelectual ni marcial de sus hermanos mayores. Los descendientes de la línea real practicaban en secreto un arte marcial que solo se transmitía al primogénito. En varias ocasiones, siendo niño, le pillaron espiando los entrenamientos que recibía su hermano mayor, lo que le supuso unas cuantas broncas. Por este motivo, se vio obligado a entrenar en secreto y a solas desde bien pequeño, hasta que el mismísimo Anko Itosu comenzó a instruirlo por petición del padre de Motou. Desde bien niño, mostró un gran interés por las artes marciales, dejando de lado todo lo demás. Solo le importaba una cosa, la lucha. Ya de adolescente, eran bien conocidas sus escapadas al barrio de Suji, o Barrio Rojo, para desafiar mediante el kakedameshi a cualquiera que se cruzase en su camino. Si no sabes lo que es el kakedameshi, tenéis un vídeo en este canal que os dejaré en la descripción. No sufrió apenas derrotas, y así forjó su reputación de luchador callejero, que le llevó a recibir el nombre de Motobu no Saru, o Motobu el Mono, por lo fuerte y ágiles que eran sus movimientos. Esto no gustaba para nada a sus familiares, ya que no veían con buenos ojos que un descendiente directo de la realeza fuese a buscar pelea al barrio de Suji. Fue perfeccionando su karate a partir de la instrucción de otros maestros, como Shokon Matsumura y Kosaku Matsumura, del cual tenéis un vídeo también en este canal, y de la lucha kakedameshi. Alrededor de 1921, Motobu se mudó a Osaka, Japón, y ocurrió uno de los eventos que cambiarían su vida para siempre. Eran muy comunes, por aquella época, los combates entre luchadores japoneses de Jujutsu y Judo con boxeadores occidentales. El gran maestro Motobu decidió participar en uno de estos eventos, según cuentan, cuando estuvo cara a cara con el boxeador, aguantó unos rounds, esquivando y tanteando a su oponente, ya que era mucho más grande que él. Y en el tercero, en un descuido de su oponente, esperó a que lanzase su golpe, esquivándolo con gran agilidad y lanzándole un suki a la cara que acabó derribando al boxeador. Pero según cuenta el propio Motobu, el golpe fue más bien un salto hacia su oponente y un golpe directo a la cara, supongo que parecido al Superman que vemos hoy en día en las MMA, y esto lo aclararé cuando explique sus máximas para el combate al final de este vídeo. Esto le trajo gran fama a Motobu, pero esa fama se vería truncada por un malentendido a raíz de un artículo en un diario de fama local, en el cual se veía la foto de Sensei Funakoshi derribando al boxeador en lugar de al propio Motobu. En la realidad entre ambos, esto marcó la declaración de guerra. No se sabe si Sensei Funakoshi era consciente de este hecho, así que no podemos acusarlo. Motobu esperó su oportunidad y se presentó ante Funakoshi, desafiándolo a un combate de Kakedameshi. Cruzaron sus manos, la tensión se podía palpar en el ambiente, el tiempo se detuvo en ese mismo instante, El más mínimo movimiento del contrincante daría inicio a la lucha que llevaba fraguándose desde Okinawa. Ninguno de los dos apartó la mirada del otro, hasta que con un movimiento rápido y ágil Motobu lanzó al suelo a Sensei Funakoshi. Pero Funakoshi no se dio por vencido, se levantó rápido, volvió a colocarse en la posición de Kakedameshi, y pronunció las palabras otra vez. Según relata Motobu, con un movimiento rápido volvió a lanzar al suelo con un kote gaeshi a Sensei Funakoshi, y Motobu se dio por satisfecho, y abandonó el lugar pensando que no hubiese sido normal rematar a alguien de su edad estando en el suelo. Llegó a escribir dos libros en japonés, según cuentan, su japonés era rudo y pobre, y fueron redactados por sus alumnos. Se le atribuye haber escrito el primer libro de karate dedicado íntegramente al combate. Su estancia en Japón no fue fructífera ya que no tuvo suerte con sus dojos, y estuvo haciendo viajes entre Okinawa y Japón, con tal de mejorar su karate. Según cuentan, conocía varios katas, y creó el suyo propio, Shirokuma, oso blanco, aunque creía que el elemental era Nainfanchi. También lo conoceréis por Teki. Fue instructor en Japón hasta 1941 aproximadamente, hasta que decidió regresar a su querida Okinawa, donde pasó el resto de sus días viviendo sin descanso su pasión por el karate y el combate. Mantenía reuniones con antiguos maestros y debatía sobre karate, su pasión. Nos abandonó el 15 de abril de 1944 a la edad de 74 años, pero su legado perdura en sus estudiantes, y en su tercer hijo, Shosei Motobu, descendiente de la antigua realeza de Okinawa, y que aún enseña el karate que enseñaba su padre. Y para finalizar, os dejo con algunas de sus máximas orales para el combate. 1. Todo es natural y cambiante 2. El Kama está en el corazón, no en una manifestación física 3. Uno debe desarrollar la capacidad de leer cuánto poder de golpe tiene una persona con una sola mirada 4. Uno tiene que defender todos los ataques de un oponente cuando no hay poder de golpe 5. Uno debe desarrollar la habilidad de desviar un ataque, incluso si éste viene por la espalda 6. En una confrontación real, más que cualquier otra cosa, uno debe golpear la cara primero, ya que esto es lo más efectivo 7. Las patadas no son tan efectivas en una confrontación real 8. En karate siempre hay que tomar la iniciativa, contrariamente a lo que otros digan, karate ni sentenashi, por ejemplo En karate no hay primer ataque 9. La posición de las piernas y de las caderas del Naifanchi no kata es básico y fundamental en karate 10. Hacer Naifanchi tanto hacia la izquierda como hacia la derecha dará la correcta postura a utilizar en una confrontación real Esto modifica la forma de pensar acerca de Naifanchi Los diversos significados de cada movimiento de kata se aclaran 11. Uno siempre debe intentar anticipar el ataque en su origen Es decir, no bloquear la mano atacante, sino más bien llegar antes 12. La mano que defiende debe ser capaz de convertirse en la mano que ataca en un instante Defender con una mano y luego contrarrestar con la otra no es verdadero bujutsu El bujutsu real presiona hacia delante y defiende y ataca en el mismo movimiento 13. Uno no verá ataques continuos en el verdadero karate Eso es porque las efectivas defensas del karate verdadero hacen imposible que el oponente lance un segundo ataque 14. Todavía no sé cuál es la mejor manera de golpear el makiwara 15. Es interesante Cuando solo pienso en realizar un kata y aún estoy sentado, sudo un poco 16. Al golpear en la cara, uno debe de hacerlo y sentirlo como si estuviera perforando hasta llegar a la parte posterior de la cabeza del adversario 17. Cuando peleas con un boxeador, es mejor ir a su ritmo, tomando movimientos con ambas manos 18. Es necesario beber alcohol y realizar otras actividades humanas divertidas Del arte El arte, es decir, el karate, de alguien que es demasiado serio, no tiene sabor Discrepo con lo del alcohol, pero bueno Con lo de ser divertido, coincido 19. Está bien dar dos pasos hacia adelante y hacia atrás en el mismo kamae Pero en tres pasos, uno debe cambiar la posición de guardia 20. Cuando luché contra el boxeador extranjero en Kioto Él era más alto que yo Así que me levanté de un salto y le di un puñetazo en la cara Esto es efectivo contra personas que son más altas que tú 21. Comencé a tener peleas reales en Shui cuando era joven Y peleé con más de 100 de ellos, pero nunca fui golpeado en la cara 22. Cuando tenía 4 años, me hicieron ir a una escuela, pero odiaba a estudiar Así que a menudo me saltaba las clases y jugaba en algún lugar con mis amigos 23. Cuando todavía estaba en Okinawa, Kano Jigoro, del judo Kodokan, me visitó y pidió hablar conmigo A través de un amigo fuimos a cierto restaurante El señor Kano habló sobre muchas cosas, pero sobre karate Me preguntó qué haría si mi golpe fallara Respondí que lo continuaría con un golpe de codo en ese mismo movimiento Después de eso, se quedó callado y no volví a preguntar nada más sobre karate 24. No hay postura como el Nekoashi, Zenkutsu o Kokutsu en mi karate Nekoashi es una forma de pie flotante que se considera muy malo en Bujutsu Si uno recibe un golpe de cuerpo, perderá el equilibrio El Zenkutsu y el Kokutsu no son naturales y evitan el movimiento libre de la pierna La postura en mi karate, ya sea en kata o en kumite, es como en en hanshi Con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies libres Cuando defiendo o ataco, aprieto las rodillas y suelto las caderas Pero no pongo mi peso sobre el pie delantero o trasero Sino que lo mantengo uniformemente distribuido 25. Al bloquear las patadas, uno debe hacerlo como si intentara romper la espinilla del oponente Y la 26 hace referencia al combate entre Funakoshi y Motobu que vimos anteriormente Y como siempre, estaré encantado de poder contestarte en comentarios a cualquier duda que tengas O a cualquier discrepancia con el vídeo Siempre se puede aprender algo Y si te ha resultado útil y has aprendido algo, ya sabes Dame un fuerte like y comparte Un abrazo y hasta el próximo vídeo de Budokas ¡Pues!